No me mando, por favor, hey, no me mando, por favor No me mando, por favor, no me mando, por favor No me mando, por favor No me mando, por favor, no me mando, por favor No me mando, por favor No me mando, por favor, no me mando, por favor No me mando, por favor No me mando No me mando, por favor No me mando, por favor